Con Daniel López, el cuidador de Oscuro Diamante. Potrillo que hoy debutó, ganó muy bien. Hermano materno de Estrategos, todos tenían una gran expectativa, por eso más que nada. Daniel, felicitaciones, buenas tardes. Gracias, Daniel. Bueno, quería saber lo que vos recién me decías, que me vas a preguntar. ¿Qué te puedo preguntar? Si el Potrillo era lo que... La verdad que teníamos una expectativa enorme, respondió a la expectativa que teníamos todos. Y ganó muy bien, ganó Bárbaro. Ya después de la doma ya habías visto que el Potrillo servía y era esto. Bajó el minuto. Bajó el minuto, sí. Es un caballo que, vos lo ves, tiene una calidad impresionante, impresionante. Y realmente me di cuenta cuando le empecé a subir más caballo a la par que corrió un poco. Corrió bastante bien, corre bastante bien, quedate tranquilo. ¿Y el tiempo te sorprendió o está la cancha para echar 59? Era brava la carrera, era una carrera brava, el caballo de Cabrera, nunca había debutado, no había hecho nada, pero venía a haber corrido adelante. El de Sergio que le hacía no había debutado, o sea, no era una carrera brava. Pero yo colmó mi expectativa, que es importante. Claro, claro, claro. Yo siempre, viste, le decía una nota hace un ratito a Javier Renaudo, que tiene 50% de estrategos, y escuché al pasar, viste, cuando están festejando, los dueños, y eso, este es mejor que Estratego, o se va a decir, este es mejor que Candy Ray, viste, no, hay que separar las cosas. Este es un caballo, tenemos una enorme expectativa, va a ser un gran caballo, que un caballo que debe usted ganando, crudón, como está, se espera que va a ser un gran caballo, pero Estratego es un caballo supersónico. Y como reproductor, Candy Ray fue una sensación extraordinaria. Ah, no, saquémoslo de la pista, que lo vimos, pero siempre había expectativas sobre que iba a pasar como padrillo, pero viste lo que fue, una locura. Aparte, como velo, materno, paterno, da, es una cosa... Y tiene 20 años ya, ¿fue 20 años la hazaña? Estamos a 20 años ya, Daniel. Sí, del 2002, pero él va a cumplir 21 años. Claro, claro. Bueno, felicitaciones, Daniel, que vuelvan los triunfos como antes. Bueno, y me he sacado, la verdad que tenía una expectativa de contra el caballo enorme y una presión arriba a ser hermano de un gran caballo, y la verdad que costó una plata y había una expectativa, y creo que hoy respondió, eso es lo más importante, lo más importante, y me siento totalmente feliz. Creo que hoy el trabajo está bien hecho. Y ahora el más depende del caballo. Bueno, muchas gracias. Ha sido Daniel López, el cuidador de Oscuro Diamante, uno de los grandes ganadores de esta tarde. Ustedes, por favor.